Bienvenidos a este nuevo video, en el día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que ya sé que ustedes quieren saberlo quieren ver si es recomendable o no tener bastantes tarjetas o más bien pocas tarjetas y en qué afecta ya me lo han preguntado en varias ocasiones, así que el día de hoy vamos a hablar de eso recuerden que en la descripción están todas mis redes sociales, la información con las charlas directamente conmigo y bueno también recuerden que en Facebook estamos publicando los videos antes que aquí en YouTube o sea a veces salen allá primero que acá por si quieren ir a darle like, pero bueno vamos a empezar la duda más grande que todos tienen en este momento es cuántas tarjetas de crédito debo tener Checho tú mostraste en tu video que tienes como unas 5 o 6 y en el video de Junior que mostró el que tenía varias tarjetas pues muchas personas también comenzaron a preguntar y a decir bueno pero tiene bastantes tarjetas y según entiendo yo, bueno en el caso de cada uno de ustedes no se debe tener tantas bueno la respuesta a esta pregunta básicamente es ten tantas como sea necesario para que tú las uses y antes de que salten a los comentarios a que me digan Checho estás diciendo a todo el mundo que es en deuda ¿cómo así? ¿qué pasó? no, vamos a ir paso por paso el primero de todos estos es que ustedes tienen que tener las tarjetas de crédito a la cual le puedan sacar un provecho yo personalmente esto no lo cumplo, simplemente me gusta probar tarjetas pero no le saco beneficio a todas pero he empezado a hacerlo y he empezado a cancelar varias tarjetas es decir, hace algunos meses yo tenía aproximadamente unas 7, incluso yo creo que llegué a tener 8 tarjetas de crédito por el simple hecho de probar los bancos o sea a mí me encanta probar no solamente la experiencia si me dan puntos, si me dan millas o sea lo que sea que me den sino la experiencia del banco, quiero sentir pues para recomendarles a ustedes también cómo es la experiencia del servicio al cliente, cómo es la experiencia al hacer reclamos si hay problemas realmente ustedes al hacer pagos, al hacer compras, etcétera, etcétera y eso es lo que yo personalmente estaba haciendo, pero ya he probado bastantes bancos y cuando digo bastantes son bastantes aquí en Colombia obviamente y pues ya puedo hacer incluso reseña de varios de ellos en un futuro la haré, pero digamos que ese es mi objetivo pero realmente el objetivo de las tarjetas de crédito es que si ustedes tienen una para los gastos hormiga que son los que yo siempre les digo que deben intentar reducir en lo máximo posible pues no saquen otra para reemplazar esa porque la otra la van a dejar de usar es decir, digamos si ustedes utilizan la Rappi, la RappiCard para los pagos pequeños pues no saquen una tarjeta en Avevillas o en Colpatria o en el banco que sea para empezar a pagar esos pagos pequeños quédense con la Rappi y ya, ¿por qué? porque ya tienen una tarjeta que cumple esa función entonces la idea es que cada tarjeta tenga una función, digamos en mi caso yo tengo una tarjeta que es para compras grandes otra tarjeta que es para las compras del día a día, cualquier cosita que vaya a comprar por más barata que sea pues con esa lo hago, otra tarjeta de acumulación de puntos y bueno, varias cosas otra tarjeta de descuentos y así sucesivamente pero a cada una le saco el beneficio tengo una que otra que la tengo por tenerla sinceramente, o sea, debo asincularme con ustedes y eso está mal, debemos cancelar esas tarjetas porque no vale la pena tenerlas primero porque aquí entra el concepto que muchas personas saben pero que a veces no entienden y es su capacidad de endeudamiento la capacidad de endeudamiento básicamente es en la que los bancos se basan para prestarles a ustedes dinero ya sea en una tarjeta de crédito, en un crédito de libre inversión o en un crédito de vivienda o el que sea porque aquí entra otro punto y es que en el video que yo subí es que les dije ahí pues todas mis tarjetas y muchas personas me dijeron como y para qué tantas tarjetas, ni siquiera las usas, bla 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 y una persona en específico me dijo como no, al momento que vas a solicitar un crédito de vivienda no te lo van a aprobar por tu capacidad de endeudamiento y específicamente hablando de eso, es cierto, es completamente cierto yo no tengo por qué decirle a esa persona como no, malditos mentirosos, no, es cierto pero también soy consciente que en cualquier momento puedo llegar a cancelar estas tarjetas para poder solicitar un crédito de libre inversión o un crédito de vivienda hay una cuestión y es que no quiere decir que porque tengo tarjetas de crédito no me van a aprobar un crédito de vivienda o no me van a aprobar un crédito de libre inversión lo que puede llegar a variar es el cupo es decir, si yo necesito bastantes millones, digamos en el caso de un crédito de vivienda necesito 200, 300, 400, incluso 500 millones pues el tener tarjetas de un alto cupo, pues si puede llegar a afectar eso y puede que me aprueben el cupo, bueno el crédito como tal pero con un cupo demasiado bajo digamos que yo necesito 400 millones y me aprueben 150 millones o 100 o menos de 100 incluso y ahí directamente está afectando el tener tantas tarjetas de crédito en el diario vivir, si ustedes realmente no necesitan solicitar otros créditos ni de vivienda, ni de vehículo, ni de libre inversión, ni de ninguno de ese estilo pues realmente el tener varias tarjetas no les va a afectar a no ser que abran muchas tarjetas muy rápido y durante varios meses es decir, si ustedes lo que van a hacer es sacar una tarjeta en enero otra en febrero, otra en marzo, otra en abril y así sucesivamente, una digamos mensual pues lo que va a hacer data crédito es dejarles ese puntaje en el subsuelo y no van a poder, a pesar de que tengan capacidad de endeudamiento solicitar créditos porque eso digamos que es un signo de advertencia que da data crédito a los bancos de que una persona está sacando demasiadas tarjetas porque por así decirlo, los ve como un poco urgidos este tema yo lo hablo a profundidad en mis charlas como saben, encuentran la información en la sección de la descripción sin embargo, les voy a dejar unos detalles aquí en este video pues para que ustedes también entiendan un poco de esto y es que la recomendación siempre es que si van a solicitar varias tarjetas de crédito lo hagan en un solo mes para que afecte directamente un solo mes y no esté afectando varios meses en data crédito es decir, si ustedes van a sacar tres tarjetas de crédito que ya tienen preaprobado saquenlas todas digamos en enero porque si sacan una en enero, otra en febrero y otra en marzo todos esos meses se van a ver afectados porque va a llegar esa notificación de una apertura nueva de una obligación financiera en data crédito y eso se va a detectar mes a mes y cada vez van a tener un puntaje menor y en el momento en el que necesitan usar como tal pues ese cupo para poder sacar tarjetas de crédito o bueno, lo que sea pues no les van a aprobar en ninguna parte eso por el lado de sacar tarjetas de crédito cada cuánto debemos sacarla y por el lado de cuantas pues como les dije anteriormente pues las que ustedes vean necesarias para sacar pues beneficios si compran muchos viajes si hacen mercados si van de, no sé si pagan gasolina y algunas tarjetas que dan descuentos creo que son las de falabela para que ustedes van tanquear y les den descuento entonces esos son los beneficios que debemos aprovechar una cosa es que al momento de que ustedes vayan a solicitar un crédito pues ahí sí o disminuyan el cupo o directamente cancelen tarjetas pero como les decía ya para dar una conclusión y para finalizar este video pues realmente tener varias tarjetas no es que les afecte diariamente a ustedes o sea, si ustedes no quieren solicitar más tarjetas no quieren solicitar más créditos ni nada por el estilo pues realmente a la hora de la verdad no les va a afectar mucho tener 5, 6, 7, 8, 9, 10 tarjetas aunque lo recomendable siempre es que estas tarjetas afectan mucho más que nada la mentalidad de las personas porque en mi grupo de Telegram he visto que muchas personas son muy felices diciendo como me aprobaron 20 millones en tal lado me aprobaron 50 en tal lado 15 en tal lado este banco wow, no, tengo muchos millones de cupos pero también hay que ser conscientes de que ese dinero no es de nosotros o sea, no crean que porque les aprobaron una tarjeta con mucho cupo entonces volvámonos locos vamos a gastar esto vamos a gastar lo otro y también otra cosa asociada con este canal es no utilicen los cupos de las tarjetas para inversiones en la bolsa para inversiones en quitomonedas para inversiones de este estilo si quieren hacerlo para otro tipo de inversiones que son, digamos, entre comillas más seguras pues háganlo pero para cosas que son demasiado, por así decirlo peligrosas no lo hagan ¿por qué? porque las criptos por más que ustedes estén seguros o la bolsa de valores por más que ustedes estén seguros de que una acción va a bajar o va a subir o una cripto va a bajar o va a subir si ustedes utilizan ese cupo y lo pierden ya no van a tener con qué pagar entonces es mejor ustedes invertir con su propio dinero lo digo porque algunas personas también me han comentado esto pero bueno amigos hasta aquí ha llegado el video espero les haya gustado esta información si tienen más preguntas déjenme en la sección de los comentarios a mí me encanta como responder todas las dudas que ustedes tengan porque realmente he visto que hay unas dudas que se generalizan y muchas personas coinciden en lo mismo así que eso ha sido todo espero les haya gustado este video nos vemos en una próxima ocasión recuerden que toda la información la encuentran en la sección de la descripción nos vemos chao chao chau chau